de alguna manera esto. Decímelo primero, Mónica, por favor. Bueno, en principio lo saludo a todos y con mucho respeto al colega le voy a reiterar si vio alguna nota que se remita a los archivos, porque yo jamás lo traté de delincuente, jamás hablé del gobernador, jamás hablé de la doctora Bullrich, en tanto y en cuanto usted sí lo ha hecho, cuando ha visto a mi clienta le hizo escuchar algunos audios que eran supuestamente del gobernador, y sí también le ha hecho llegar a mi clienta que se asustara porque Bullrich la iba a dejar de toda la vida presa. Esas cosas hay que decirlas tal cual, no tenemos que dar tanta vuelta para decir las cosas. Usted hoy me va a decir, no, eso es mentira, eso está en la causa. Y si me remito a la declaración de Benítez, lamento que no coincidir con lo que acaba de exponer, pero los que hemos pasado por la fuerza, conocemos muy bien el sistema. Y usted me puede decir que jugaba con el señor Maciel, y jugaba y no le hablaba y no lo conocía, pero usted llega a la comisaría y Maciel lo va a recibir con los brazos abiertos, porque es una defensa más, y le va a pasar. Y el papel pasó en blanco, solo con el número de documento de la Udelina. Y así se le hizo firmar a Benítez después de unos buenos golpes que recibió. Entonces las cosas claritas, vamos a andar mejor. Muy bien, Mónica, tu turno, José, lo que quieras decir. Por Dios, por Dios, qué afirmaciones, la verdad que... Están en la causa, doctor. Por favor, yo soy lo que todo es... ¿Pueden estar en la causa? Por favor. A usted no le estoy hablando, le voy a pedir que se remita, porque yo con usted no quiero ni hablar, señora. No la conozco, estoy hablando con el doctor. Yo creo que eso es un comportamiento vergonzoso de parte suya como una colega. Suya, yo no soy... Escúcheme, usted puede ser colega de quien quiera, pero acá no va a levantar la voz como hizo en el otro programa. Y tampoco va a hablar mal de los periodistas, porque gracias a la prensa, gracias a ellos, estamos bien en la investigación de los... No de ese discurso para chupar media chiribín, que eso no se lo cree usted. No sea ordinaria, por favor. Ordinaria usted, que no sea capaz de saludar una cosa. Por favor, señora, mire, yo quiero hablar de cómo se va a llegar a LOAN. Señora, no merece ni que le diga doctora, no sé hablar más con usted. Podemos darle la oportunidad de hablar a José, porque José acaba de hacer un comentario chiribín, y me parece que es pertinente que puedas responder lo tuyo. Bueno... Lo que quieras, ¿eh? Sí, 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 quiero ser respetuosa con la colega, soy respetuoso con los distintos colegas, soy muy detallista en ese aspecto, el hecho de que, en su caso, me haya revocado el poder, no le costaba nada, si se quiere comunicarse conmigo, se suele estilar en un buen profesional, comentarle, mirá, voy a ser la nueva abogada, además, que no sucedió. Perdón, primero entró un defensor oficial, le tiene que avisar el defensor oficial a usted. No grite porque hay que respetar a usted. No, no, chao, ni hable, por favor. Pero vamos a tratar de respetar los puntos. Tenga clase, chiribín. Ni hable, señora, no hable. Tenga clase, tenga educación. No hable, señora. Así es importante que cada uno pueda decirlo suyo. Es importante porque la gente del otro lado, cuando se empiezan a apilar... Acá hay algo que está claro. El doctor se sabe defender solo, porque es un buen profesional, y puede hablar solo, no necesita el asesoramiento. ¿Y por qué le molesta que haya otro abogado en escena? ¿Qué le molesta? ¿Qué le molesta? pero con argumentos serios y sin grosería. Por supuesto, con argumentos serios. Hágalo con clase y no se pongan nerviosas. Usted no puede hablar mal de los profesionales de la prensa como habló en el otro programa. No, por favor, señora. A ver, entiendo que hay resquemó, entiendo que Mónica escuchó cuando vos dijiste algo de nuestro compañero y me hizo ruido. Señora, usted no puede hablar mal de la prensa y no se lo voy a permitir porque la prensa, gracias a ellos, podemos seguir buscando a Loan. Gracias a la conversación que yo tuve, usted salió porque no daba la cara siquiera sentada en un piso. No, señora, porque yo estoy trabajando en un Zoom. No estoy jugando. ¿Por qué está tan nerviosa? No estoy paseando por los medios. ¿Por qué está tan nerviosa? Tengo que hacer un Zoom. ¿Usted sabe por qué no se pone nerviosa? ¿Por qué está tan nerviosa? Primero que nada, le voy a decir algo. ¿Por qué está tan nerviosa, señora Chirini? Para venir a un canal no necesita venir con las bombachas mostrándola porque es poco ético, poco profesional. Un buen abogado tiene stack. Jamás pensé que íbamos a tocar estos temas. Hablamos en serio. ¿Podemos hablar de la designación? No, no, no. Hablemos de la designación del doctor, por favor. Ahora lo siento porque le va como le va en tribunal el Chiribín. A mí me va muy bien, gracias a Dios. A mí me parece genial que usted se coloque esas pestañas postizas gigantes que la verdad no la deja de ver. No, 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 con todo respeto, con todo respeto. ¿Sabes qué pasa? Somos dos generaciones distintas. Por supuesto. Yo me he visto así para defender a mis clientes. Jamás va a tener mi trayectoria. No, no quiero, no quiero. Por supuesto que no. Porque es una trayectoria nefasta. No, usted es nefasta. Es pergonzosa. Usted le falta el respeto a la sociedad. No, no, no. En cinco meses, en cinco meses, ojalá ponga en la cara cuando se descubra toda la mentira de su cliente que es nefasta. No, doctora, le pido por favor algo a más. Es nefasta. Ustedes están encubriendo la muerte de un niño. ¿Pero qué está despediendo a un niño? De un niño. Por favor. Están encubriendo la muerte de un niño. Usted desvió la investigación de un niño, por favor. Es gravísimo. Usted es la que tiene como cuenta una mujer que estaba en la escena. El pobre doctor Codazzi ni siquiera lo conocía. Ay, sí, pobre doctor Codazzi. La verdad que me conmueve. Doctor Codazzi, usted no sabe hablar solo. ¿Necesita de esta mujer para hablar? No, estamos hablando. Estamos hablando cada uno por lado. Por favor, doctor Codazzi. Lo estoy mirando. ¿Y usted necesita ser grosera? Le estoy pidiendo que me mire, doctor. ¿Y usted necesita ser grosera y ordinaria? Vamos, vamos. ¿Y usted necesita ser grosera y ordinaria? No, no, por favor. Por favor, por favor, porque yo no puedo continuar en el programa. No perdamos algo de vista. No, no, no. Hay un chico de cinco años. Necesitamos buscar al chico. Entonces, ¿para qué tenemos esta mujer acá? Está bien, pero... ¿Cómo? A ver, cada una por separado, doctora. Perdón. Buscan lo mismo. Que le hace ruido, porque le hago ruido. Perdón, perdón. No quiero defender a nadie. Digo, Codazzi es una persona que va a ser citada por la justicia y tiene su abogada. Me parece igualmente, quiero mantenernos, porque quiero que él pueda responder lo que vos estabas. A mí es más importante que la pelea y la discusión entre ustedes. Pero si se interrumpe la doctora, yo no puedo hablar. No, 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 por supuesto. No nos interrumpimos. Vamos a tratar de ordenar esta conversación. Creo que es lo mejor también para que del otro lado de la pantalla se entienda de lo que estamos hablando. Hay un chico de cinco años que falta. En estos momentos hay un operativo en Brasil. Es muy grave. En busca de varios chicos. Hay 14 niños en este momento encerrados en una finca en Brasil que los quieren ir a rescatar. Estamos hablando de algo muy, muy grave en la Argentina. Y, quieras o no, la aparición de Codazzi por cómo se fueron concatenando los hechos, pusieron el foco en el gobierno de la provincia de Corrientes y pusieron el foco en el contexto de un supuesto encubrimiento. Entonces yo lo que quiero es que ustedes, que vos, José, trates de defenderte o no de esto que te están acusando o que te están señalando. Y también me parece importante escuchar a Chiribín que dice todo lo que está diciendo José Codazzi no es tal cual así. Perdón, ¿qué te causa gracia? No, porque la verdad que quiero, o sea, ante todo el respeto entre colegas, si no pierde el sentido el programa. Es un programa serio. Por favor. No es un programa por ahí de chimentos que, porque la doctora Chiribín hable fuerte o me pise, cuando yo voy a hablar quiere decir que ella tiene la razón y no es así. Y tampoco esa provocación, ¿por qué no me mirás a la cara? Y de producción me están pidiendo que mire directo a la cámara y no a ella. Entonces, yo le pido respeto. Igual siéntanse con comodidad, pero dentro de los límites del respeto. Sí, por favor. Con comodidad, hablen como quieran, muévanse. Doctora Chiribín. Se lo voy a aclarar, doctor, para que usted se la ponga. Otra vez, nuevamente. ¿Sabe por qué lo miro? Porque su lenguaje gestual dice todo. Por eso lo observo. Gracias. Gracias. Ahora lo voy a observar a la cámara. A ver, vamos a responder, por favor, José. Sí, por favor, salgamos de los... Aquella pregunta o esto que contaba Mónica. Reiteranos, Mónica, lo que dijiste. Esto que dije es lo que consta en la causa. Son los dichos del imputado que lo ha hecho ante su señoría, lo ha hecho libremente y ha sido muy claro donde fue golpeado, sufrió apremios, le acercaron una hoja en blanco con el documento de la Udelina y después la visitaron a la Udelina diciendo que Benítez había puesto este doctor. Cosa que, bueno, el doctor dice que no ocurrió, en la causa está así. La Udelina no me puso a mí. Quiero que entiendan esto. Primero entró un defensor oficial. Muy bien. Los tomen conocimiento. Yo no tengo por qué notificarlo al doctor porque primero estuvo un defensor oficial. Entonces, primero, hay que leer la causa, estar interiorizado de la causa para poder decir lo que acaba de decir. Yo jamás entraría a una causa donde hay un defensor particular sin avisarle, primero, que no corresponde y, segundo, entró un defensor oficial. Cuestiones formales. Ahora, lo que dice Mónica también es que ella nunca te puso ese título que vos decías de que te había tratado de delincuente, de que tenías relación con Patricia Burg y ese tipo de cosas. ¿Qué nos podés decir? Bueno, le vuelvo a decir... Precisamente yo no. Bueno, no me deja hablar, o sea, yo... No, no, sí vas a hablar, vas a hablar, yo... O sea, no quiero porque hago una afirmación y ella me se superpone y no porque se superpone, porque tiene la razón. Vamos por partes, es verdad. Entonces, directamente, me quedo callado y te doy la razón. Tenés razón, Chiribina, en todo lo que digas, entonces, ¿estás contenta? Porque si no, no me vas a dejar explicarte. Explica, explica. Por ahí, los fundamentos... Aparte, quedate tranquila que respeto tu trabajo, yo... No parece. ¿Viste? Déjemoslo terminar. No, 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 yo la verdad que así no puedo... Por eso, por eso yo... Yo a mí me interesa lo que tenés para decir. Por eso, para con los colegas y no puede ser que en cada oportunidad que quiera hacer una fundamentación o una respuesta, ella intervenga. Entonces, yo creo que por ahí, no sé... No, vamos a hacer así, te propongo esto. Vamos a hablar en turnos, así cada uno puede denunciar y después el otro puede responder y decirle... Y llegado a este punto, perdón, porque también nosotros tenemos una responsabilidad como comunicadores. Entonces, les estamos profundamente agradecidos que estén acá, compartiendo un espacio, cada uno por separado. Ustedes son muy educados con nosotros y nos manifiestan cuán agradecidos están del trabajo de la prensa en general y de este programa en particular. Cada uno por separado nos lo manifiesta. Dicho esto, nosotros tenemos también que pedirles que respeten nuestro trabajo. Acá no perdamos el eje, por favor, se los pido, que el bien superior que todos perseguimos, supongo que ustedes de su trabajo técnico también, es la cuestión vinculada a la desaparición de un menor. Creo que eso tal vez, con nuestras diferencias, sea lo único que nos une y nos ata con un hilito rojo a todos los que estamos acá sentados. Entonces, por respeto a esa criatura y por respeto a la familia, por favor, que cada uno tenga la oportunidad de poder decir lo que quiera decir sin chicanearse, sin interrumpirse. Y esa es también una forma de respetar nuestro trabajo. Por favor, doctor Codazzi. Habla tranquilo. Y, Mónica, te pido, después vas a tener tu momento para poder... No, no es un reto, por favor, es un pedido. Vamos a reordenar el programa porque si no, no vamos al pasto, básicamente, para decirlo así. Bueno, yo relaté en varias oportunidades y fui coincidente. No existe, la verdad que descreo completamente que un colega o cualquier persona deje un papel en blanco con un nombre y un apellido o un documento. Eso en los hechos no sucede de esa forma. Ya está comprometiendo si se quiere una comisaría completa. Entonces, yo descarto por completo. Ella dice, porque figura en el expediente y por eso me río, quiere decir que sea cierto, eso es falso. A su vez, ella acusa de que él fue víctima de golpes y una clase de dejación o tortura. Y bueno, no sé, hizo la denuncia correspondiente. La verdad que no entiendo por qué... Creo que eso estaba en manos del fiscal. Bueno, no entiendo por qué dice que semejante barbaridad y... Bueno, a ver, José, vos decís, la comisaría tendría que estar toda implicada. Bueno, la verdad es que fueron a buscar todos los materiales de los policías. Hay un comisario que está detenido. Es decir, todo esto que parece que está mal, evidentemente hay cosas que estuvieron mal. Sí, sí, pero no con respecto a la firma de un poder. Eso escapa a la lógica pura porque estamos atrás de la investigación de Logan y en su caso hace una historia que supuestamente lo molieron a palo para que firme un poder en blanco, una cosa descabellada. Mónica acaba de decir que vos los amenazaste, amenazaste a Laudelina y a Macarena. Macarena ayer me escribió diciéndome que ella sintió miedo. Eso es lo que te quería preguntar, ¿qué podías decir de esto? Y bueno, también ellas dicen que yo tuve un ofrecimiento de dinero, de casas, de auto y de moto. Y no tiene lógica que por ahí le ofrezco un montón de cosas, de bienes y por otro lado le haga la amenaza. O sea, yo no entiendo, o le amenazo o le ofrezco bienes. Entonces, yo no veo cómo funciona la mente humana que le diga, bueno, toma todo esto, hace lo que yo quiero, pero también le amenazo y le digo, mirá que si no pasa esto. O es una cosa o es la otra. A ver, vamos a alguna. Yo ahí cierro y ahí cierro. ¿Alguna de las dos? Tal cual. No, ninguna. Lo que está pasando es que estas personas tienen cuatro y cinco versiones. Y bueno, se quiere desde decir de una versión que habló, yo se lo dije. Pero vos, ¿por qué crees que la versión que te dio a vos justo es la verdadera cuando mintió cinco veces? Porque la defendés más vos, me paso a totear, la defendés más vos, la de la teoría del accidente, que la propia Laudelina que ya la desmintió. Bueno, acá te voy a aclarar y por eso tengo la bendición que está la doctora Chirivín presente. Lo primero que tengo que decirte es que no hay persona alguna que haga un relato de dos horas y media, tres, salvo Jorge Luis Borges, que haga un relato, un cuento espectacular, que conteste 60, 70 preguntas. La verdad, sin interrupciones, sin pensar la respuesta. Por eso es importante que vean el video y lo pido por favor que se acceda a ese video y en su caso la doctora Chirivín que solicite y lo publique y que no tiene nada que ocultar. La persona en su casa y ustedes también desde su lugar se van a dar cuenta que es una declaración libre, voluntaria. Ella no estaba bajo ninguna presión, estábamos tomando mate, yo tomaba un café, hablaba con la jueza, con la secretaria del juzgado, estábamos esperando a los fiscales. Entonces, había un clima a menos, muy lindo, que estaba antes de su declaración. Entonces, cuando dice, fui amenazada y estaba turbada, eso es falso. Cuando ella hace esa declaración, que nadie la interrumpió, este abogado jamás le corrigió alguna respuesta ni nada, sino que ella fue respondiendo al instante. Entonces, ¿cómo no creerle? Le creo, realmente estoy convencido de lo que dijo en esa declaración federal, es cierta. Y acá voy a la segunda parte. El tema central de la Udelina es el tema del botín. No hay que desviar la atención, por ahí una disputa, yo y la doctora Chirivino me dice que firmó, no firmó el poder, eso es irrelevante en la causa del caso Loan. Acá hay una cuestión fundamental que es, el que tenía el botín, ¿de dónde lo sacó? Y la respuesta lógica es, el nene. Entonces, acá hay una cuestión de que están en la indagatoria de todas las personas que están detenidas, que se hubo llamados, unos mensajes un día antes de que se descubra el botín de Loan. Horas antes. Sí. Gracias por corregirme. Horas antes. Entonces, ya le pregunta la madre, la señora Laudelina, a la hija, ¿qué se sabe o te dijeron algo del botín? Y le dice, no, todavía nada. Bueno, ahí comenzamos con esto. Hay cuatro o cinco testimonios que dan cuenta, esas dos mujeres que le acompañaron a la madre e hija a buscar supuestamente algún rastro y se fueron como una flecha, o sea, el que recorre el lugar se va a dar cuenta, que en ese lugar había cerca de 400 personas. Habían más de 20 perros, habían cazadores, personas que se dedican a la caza que son especialistas, habían personal de delitos complejos que son especialistas en búsqueda, o casualidad, que le dice Laudelina, y hay dos testimonios que dan cuenta en el expediente, le dice, acompáñame a mí y a mi hija Macarena, y se van como una flecha. Y ella le dice, ¿por qué te va tan rápido? No, no, seguime, seguime. Y ellos van diciendo que se fue como una flecha directo al lugar donde se encontró el botín. Cuando llegan al botín, se cruzan con una persona que pertenecía a la fuerza, no quiero falsear la información, si era de los bomberos o era en su caso del grupo de canes, que ella le dice, nos vamos a buscar el botín o algo, y ella también da cuenta de esa situación. Conclusión, ella se estaba adelantando en los tiempos, y eso está, no es que lo invento yo, son los testimonios que están dentro del expediente. Entonces dice, es falso que digan que Laudelina no encontró el botín. El señor Méndez, que estuvo detenido, también dio cuenta que llegó Laudelina y dijo, ¿dónde está el botín? Y dijo, peren. Eso es así. Entonces esto avalaría que alguien le dio el botín, se supone que peren si callaba, más concretamente callaba, y lo depositó en un lugar donde después, ya sabiendo dónde estaba, lo encontró. Bueno, y después se da toda una cuestión súper, súper, súper rara, de que borran las huellas donde estaba depositado el botín, de que ella se desespera junto con la hija a sacar ese botín con un palo. Imagínense, un barro que no encontrás nada, y ellos, oh casualidad, nuevamente, que encuentran un botín sumamente escondido, que nadie lo había visto, que el propio Méndez da cuenta, de que cómo puede ser de que esta me hable de botín y ni siquiera nadie sabía nada. Muy bien, muy bien, tengo un punto acá. Gracias. Mónica, tu tiempo. Sí. Bueno, todo lo que dice el doctor, evidentemente ha tomado las declaraciones en forma parcial, no ha sido una lectura exhaustiva como debe hacerse. En realidad el botín no lo encuentra la Udelina, lo encuentra Macarena, eso está documentado. Además, Macarena, la Udelina va con dos personas más, mujeres, que lo han declarado. No, doctora Chiribín, Macarena y la Udelina, en todo caso, ¿no están trabajando en tándem, por decirlo así? No. Lo encuentre una o la otra. Lo encontró Macarena, y estaban con dos vecinas más, y en el lugar estaba el comisario Maciel, y la otra persona que está ahora en libertad. Y que no podemos, yo no voy a ir en contra de la resolución de su señoría, pero sabemos que tiene muy buena relación con Maciel, y bueno, colaboró en la investigación, y él vio las cosas de alguna manera y lo declaró como le parece. Ahora, decir que Loan desapareció y lo llevó, no sé, que lo entregó a la Udelina, que la Udelina porque miente, que todo va a centrarse en la Udelina es perder el tiempo. Aquí tenemos que empezar a hablar más seriamente de lo que es la trata, no de un accidente nefasto que no existe, que no está probado, porque eso tiene que estar probado para poderlo decir, y si existe, pues hay que llevarlo a la justicia y decírselo a su señoría, no a los medios. Yo me voy a remitir a la causa, que es donde yo he estado trabajando, por eso me dicen que no doy la cara, porque realmente estoy todos los días en eso. Esto lo corroboramos que está permanentemente en las audiencias. Estoy en las audiencias y la sigo de cerca, porque a mí no me interesa ni los honorarios, ni nada que sea figurar. Te pregunto, Monique. Me interesa colaborar. Para que la Udelina pueda aportar lo poco que sabe y poder decir su verdad. Esa era su verdad. ¿Sabe poco? ¿No sabe mucho? No, no sabe más. Si supiera más, estaríamos dentro de la otra figura y la estaríamos beneficiando. Pero no tenemos más. Se ríe el doctor, no de ustedes, se ríe de mi comentario, de que cree que sabe mucho más. Él se ha reído desde el primer momento que entró en esta causa al desviar la investigación. Ya estuvo riéndose todo el tiempo de nosotros, de los argentinos y de todo lo que buscamos a Loana. Así que que se sonría ahora, que se burle de mí, no me importa. La verdad que es poco, es algo que no lo voy a... Bueno, igual, yo no le puedo intervenir el discurso permanentemente a Mónica, pero siempre tratemos de manejarnos con respeto. Te quiero preguntar una cosa y ahora ya vamos a dar respeto. No, pero igual la aclaro, porque yo hice la referencia, no se río de la doctora, sino de mi comentario. En el sentido que el doctor supongo que esa sonrisa esboza, que cree que la Udelina sabe mucho más, que no es que sepa poco. ¿Sabe mucho más? Sabe mucho más. Para que quede claro que no se rió de la doctora. No, 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 está bien. De modo alguno. No, 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 para nada. Por eso soy muy respetuoso de la doctora y si ella interpretó, no, no, para nada. Bien. Ahora, acá hay una cuestión que debemos dejar de un lado todo ese folclorismo que se genera alrededor de esto. Primero, ¿estamos hablando que un abogado puede desviar una causa? No la desvió. Él simplemente fue el abogado de una persona que se ha cambiado cinco, tres, cuatro veces sustancialmente su declaración. Entonces, estaríamos hablando que la nueva abogada de ella también está desviando la causa porque le apoya con la nueva versión. Acá los abogados, perdóname, acá los abogados no desvían causas. Eso es ridículo. Pero, Ángela, perdóname, acá hay una denuncia hecha por una hija donde dice que el señor le pagó 50 mil pesos, la subieron a dos coches. A mí me gustaría, Pablo, que después de que haga mi intervención, porque en esto sí pongámonos serios, no hablemos de cómo se viste el uno ni cómo va el otro, porque eso no es serio. Y no deseo tener la trayectoria de nadie diferente a la mía, porque la trayectoria de otras colegas, otros colegas, no me interesa. Se habla de, perdóname, Ángela, vos entendés por qué se habla de desviar la causa. Claro. Y por qué la aparición de Codazzi que dio un giro en la causa. Claro, pero ahora vamos a ponernos en eje de lo que significa desviar una causa y también vamos a sacar esas palabras de que no se ríe a los argentinos, de que toda esa cuestión, porque son chicanas que dañan la imagen de los demás. Y si estamos hablando de justicia, tenemos que hablar de justicia con ese espectro amplio de una manera respetuosa. Avancemos con el hecho, entonces. Avancemos con el hecho. La causa la desvía, y eso lo sabemos todos los que somos abogados y la gente en general, la causa la desvía cuando se cambian las versiones. Y esta mujer, la Udelina, ha cambiado la versión. Yo no entiendo por qué aún no le han hecho una pericia psiquiátrica o lo han llevado a una cámara Gessel para que se siente y miren cómo... O sea, coloquemos la cámara... Por las mentiras que dijo... Claro, pongamos el video de la Udelina con la liviandad que se expresa. Muy bien, te pregunto, Mónica, ¿ella te refiere cuando vos te expresas? Aunque nos moleste, si es un falso testimonio y prefiere quedar con una mentirosa y el tema de trata, cuando hablamos de trata, por favor, digamos trata de qué, puntualmente, pero serios, con fundamentos, con estadísticas, porque decir trata y queda en la nebulosa es una... Bueno, trata, por ejemplo, en este momento hay un operativo que está tratando de rescatar a 14 chicos, entre ellos varios argentinos que fueron secuestrados. Y ese ejemplar, ese tipo de procedimiento justo hoy. Existe la trata en la Argentina. Claro, para que pongamos esa comparación de lo que es la verdadera trata a lo que pasó acá. Muy bien, vamos a ver, no sabemos eso. Te cierro, Pablo, acá se cambia una calificación de una mujer que puede quedar como una mentirosa y es un falso testimonio a estar directamente relacionada con un homicidio que se presenta con un dolor eventual. Y la calificación cambia sustancialmente. Y hoy me pueden estar diciendo que no, yo la verdad no me sensibilizo con los comentarios chicanescos, pero en cinco meses, sentémonos de nuevo acá, porque se está avanzando, se está trabajando de una manera muy seria sobre esto. Muy bien, a ver. Mónica, te pregunto, cuando vos te encontraste con la Odelina, ella, ¿cómo te explica el episodio del encuentro con Cogasi? En realidad necesitaban un abogado que no estuviera contaminado con el poder ni que estuviera contaminado con corrientes, de hecho yo no soy de corrientes. Entonces, sí tuve con ella una entrevista donde ya previamente al jefe de tratamiento le había pedido que quería hablar y decir su verdad. Se la puede tratar de mentirosa con justa razón, porque la primera vez dijo una versión que a todos molesta. Pero también hay que tener en cuenta las circunstancias de tiempo, modo, lugar y el contexto en que fue llevada a declarar. Acá nada es casualidad. Acá el doctor no es casualidad que juegue con el comisario en esa cancha. Tampoco es casualidad que el chofer Ibarra sea el chofer del senador. Tampoco es casualidad que la Odelina la lleven en un auto de alta gama a las 3 de la mañana a una fiscalía que no corresponde. Entonces, si vamos a hablar en serio y limitémonos no a esa parte. Si decimos que miente la Odelina, sí mintió en ese momento, se lo reconoció a la jueza y le dio sus razones. De ahí para adelante, el proceso sigue y por suerte, su señoría va tomando los testimonios como corresponden y siguen todas las pruebas. Hasta aquí, por lo que yo he visto, por lo que me consta del expediente, no surge nada, nada que tenga cercanía a la hipótesis del accidente. Mientras que sí, hay otras hipótesis que sí son mucho más fuertes. Ahora, Mónica, a ver, ayúdame, Bobby, con esto. Entiendo que fue encontrado sangre, ¿no?, humana en el guardabarro de la camioneta y todavía no se ha identificado si se trata de sangre de Loan. Sí, se encontró sangre que se pudo determinar que es humana, en primer término, que es de un masculino. Lo que no se pudo todavía machear es si es de Loan, una vez que también, con muchos retrasos, se consiguió reconstruir el patrón genético de Loan. Recordemos que en un principio, me acuerdo hasta el día, era un sábado, donaron o le tomaron muestras a la madre y al padre. Creo que ahí hubo, no me quiero meter en cuestiones personales, pero alguna dificultad con ese material para reconstruirlo. Creo que se tomó después, se echó mano a prendas de vestir que habían sido solicitadas a la familia, que quedaron en la comisaría de 9 de julio y que en ese gran agujero negro que se abrió, entre que la investigación pasó del fuero provincial al fuero federal, quedaron sin ser analizadas. Cuando las recupere y las toma la justicia federal, ya con la jueza Poserpenso, las mandan analizar y ahí se termina de reconstruir, te digo, ya día 40 y pico de desaparición de Loan, un patrón genético del menor. Y con respecto a lo que hay en la teoría de Codacio, de la Udelina, ya no de la Udelina, más de Codaci, la cuestión de la camioneta es que del guardabarro, del lado interno, sí se encuentra una mancha compatible con sangre humana, que sería la que, a ver, si esa teoría es cierta, es la que hay que machear. ¿Podemos descartar que la sangre haya sido plantada? Y yo a esta altura no podría descartar nada, porque te digo la verdad, esto lo digo yo, los dejo a ustedes de lado, un domingo estando acá en vivo haciendo el programa de Ale Pueblas, Ale Pueblas va en vivo a la comisaría y encuentra que estaba sin ninguna cadena de custodia y sin faja parte de la camioneta, entre ellos la caja, la caja, que es donde, si le queremos a la Udelina, nos dice que vio, yo no sé si vio o escuchó, no sé, pero vio, ella dice que vio, cómo lo cargaban al nenito en la caja, bueno, esa caja lo vimos nosotros en vivo, un domingo estaba en la parte externa dentro del predio de la comisaría con el portón abierto, veníamos de la noche a merced de todo el mundo y sin la faja de clausura. José, imagino que cuando la Udelina te cuenta a vos que se trató de un accidente, por lo menos eso es lo que vos nos decís, una vez que se hace esta segunda o tercera pericia, porque en realidad la pericia de esta camioneta con ese golpe y la sangre no es de las primeras que se hace, cosa que a mí me llamó siempre mucho la atención porque no puedo creer que la pericia, la primera que se hizo sobre la camioneta no haya encontrado estos restos de sangre y que después lo encontraron, después sí lo encontraron, por eso pregunto, vos estás convencido de que esa sangre podría ser de Loan, estás convencido de que eso no fue plantado. Súper convencido, o sea, yo por ahí soy muy realista ante esos hechos, yo descreo por ahí esos cuentos que puede haber una persona con un frasquito tirando sangre y plantando pruebas, no para nada. Yo soy muy serio con respecto a la prueba genética, la prueba de ADN, este caso está resuelto en una prueba de ADN genética. O sea, vos decís que una vez que aparezca... No, no, ya está, ya es... No, pero esa sangre no sabemos si es de Loan. Pero ustedes por ahí se hacen la pregunta... O vos sí, ¿vos ya sabés? No, 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 por favor, yo te estoy por decir mi afirmación. La respuesta no la tenemos que dar nosotros, la tiene que dar el matrimonio Pérez Caillava. No, pero ellos no van a poder dar... Pero tienen que dar cuenta de qué hace esa sangre ahí, qué hace con la deformación de patente, con el arañón del guardabarro. Hay una deformación de patente, eso está en la indagatoria. Pero cómo puede ser que... Perdóname, José. Está en la hipótesis, eso se incluyó en cada indagatoria. Yo lo que le preguntaría por ahí a la doctora Chiribín, con el mayor de los respetos, es si alcanzó a ver el video de cerca de tres horas cuando declaró su hoy clienta a la Odelina Peña. ¿En la justicia federal o en la justicia provincial? Sí, en la justicia federal. No, la justicia provincial dura 40 minutos. Sí, no. Después de que hace esa declaración que tanto cuestionamos y no quiero volver sobre el punto porque ya lo estoy con Codazzi. Yo quiero saber eso. Bueno, después es convocada a la justicia federal y ratifica ese relato con esto que dice que dura como dos horas y media. A ver, Mónica, ¿pudiste ver esa declaración? ¿Cuál es tu opinión? Es una declaración totalmente estructurada, guionada y de hecho no respondió a esa cantidad de preguntas que dice el doctor y conociendo la Odelina pese a que pareciera que es una persona que tiene una adicción muy fluida, no es así. Estaba acouchada a tal forma de que hay audios e inclusive lo reconoció el chofer Ibarra cuando le va diciendo a la hija que no se olvide de las indicaciones que le había dado el doctor Codazzi, por ejemplo, cuando frena la camioneta y se encienden a los de atrás. Entonces, una declaración de esa índole lo menos que tendría que ser es viciada de nulidad. Pero bueno, eso lo decide su señoría. O sea, ¿no le crea la declaración de la Odelina? No, 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 bueno, eso está bien. Ahora, la pregunta es que me diga ¿qué dijo con respecto a la zapatilla en esa declaración? ¿Dijo algo respecto del botín en esa declaración? Sí, lo que usted le dijo que diga. No, 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 ahí viene, ahí vengo, eso lo hago en mis distintas estrategias de debate. Tenemos acá un gran psicólogo, mira cómo ella no solamente habla sino también escribe. que por favor la doctora aquí... Vos sabés que ya analizamos esto con Greco, a ver, de paso te saludamos Claudio y Claudio Greco, licenciado. Analícelos a todos, cuando nos movemos, cuando tartamudeamos, cuando hacemos silencio, analice todo, doctor, el lenguaje, gestora. Bien, ahora vamos con el punto este que dice Ángela. Hay muchos niños y hay muchas niñas que tienen problemas con su dicción y con la tartamudez, con eso no podemos jugar ni burlándote los demás, ni tampoco cómo se viste el otro, ni tampoco de todos esos comentarios que manejémonos como profesionales del derecho, del periodismo, con un poquito de clase, por favor. Con esa clase tendría que haber manejado usted ante el otro programa que dijo que el periodismo está viviendo del caso Loan. Ahora usted no está diciendo absolutamente nada. Me vuelvo a reiterar la pregunta. Está totalmente expuesta. No volvemos siempre si no nos vamos de vuelta al tiempo. ¿Qué dijo en esa declaración la Odelina Peña respecto a quién había encontrado el botín y en qué ocasión, cómo relata? Mire doctor, yo le voy a decir algo y no quiero volverme a remitir a esa declaración porque usted la asistió. Puede ser que no la vio doctora. Sí la vi. Bueno y cuénteme entonces. No tengo por qué contarlo porque usted la asistió, entonces usted tiene que contar cómo la hizo mentira y puede decir una cuestión básica de su clienta. Acá tenemos el expediente. No la vio. No me interesa. No la vio. Él la asistió. Fíjense cómo cae una mentira que no puede hacer una afirmación tan clave. Por favor, señor. Si la vio, va a contar el relato de cómo fue el tema de las zapatillas que es clave. Hablemos con fundamento de la vida. Hablemos con fundamento de la vida. Por Dios, doctora, usted hace un prejuzgamiento de una declaración que no la vio. Por Dios. Doctor, usted tiene que hablar de lo que usted la asistió. Es su declaración. Usted la asistió. Pero uno como abogado ingresa a una causa y conoce absolutamente todo. Fíjense que está haciendo una afirmación y no vio y está haciendo un prejuzgamiento. No, eventualmente no puedo ser exégeta de la doctora. La vio y no la toma en consideración porque siente como mucha gente que pudo haber estado armada por usted. Que me cuente entonces porque es clave lo de las zapatillas. Mire, doctor, yo no le voy a contar más nada porque yo pido y exijo a su señoría que lo llame a usted y a la doctora que saben tanto dónde está el chico, dónde fue el accidente y que por favor aporte. ¿No recibió una notificación para ir a declarar mañana? A ver, hay una cosa por favor. A ver, vos que es una abogada. No, no ha recibido absolutamente nada. No, tampoco para mañana ni siquiera ahora que estamos acá. Pongámonos en contexto con algo. A ver, porque es que es muy fácil uno lanzar bombas para ensuciar a la gente y no tener bases. No tener bases jurídicas para repelar una respuesta seria. O sea, yo puedo comenzar a lanzar bombas que los niños, que la gente, que acá... Hablemos serios. Acá nos graduamos de profesionales. Yo por lo menos tengo una trayectoria amplísima académica que me sirve mucho para hablar con seriedad. No tengo otro tipo de trayectorias y no me interesa tenerlas. Y acá vamos a hablar que el doctor Kodasi no tiene que ver con la desaparición del niño. Dejemos la ridiculez, dejemos de buscar chivos expiatorios. Nadie dijo eso. No, pero está... Siéntese con la jueza a explicar... Y bueno, me parece que... Me parece que... Perdóname, perdóname, perdóname. El doctor Kodasi, perdóname. Yo creo que todo el mundo está esperando que Kodasi vaya a la justicia, ¿no? Pero, espérate, ahora yo te pregunto y pongámonos en contexto. Porque, ¿qué pasa con el doctor Kodasi? El doctor Kodasi tiene la verdad de estos sinvergüenzas que se están haciendo los... No digo qué palabra. Callados, perfil bajo. Los abogados dicen, ok, sí, vámonos con una trata porque la trata acá no existe. Existirá ahora en Brasil con los niños y es genial para que vean lo que es una organización de trata. Qué bien y gracias a Dios porque ese niño, Loan, que a mí me da muchísima tristeza porque soy mamá y quiero muchísimo a la mamá de Loan porque la mamá no estaba con ese niño para cuidarlo y créeme que yo considero que no hubiese pasado eso. Ahora te digo una cosa, Pablo. En ese... Qué bueno y fue como un milagro que hoy tengamos esta situación de trata con menores para que entendamos qué es la trata de verdad. Es genial lo que está pasando hoy. Ustedes no ven trata acá. No hay trata ni es genial. Quiero decirles que en todos los portales de noticias están diciendo en este momento ya desde hace una hora que José Codazzi tiene que ir a declarar el día de mañana. Es excelente y es más, te voy a decir... La información que está en los portales en este momento. tengo mi teléfono acá. No viste nada. Te puedo mostrar algo y lo sabe el doctor Codazzi porque el doctor Codazzi y yo tenemos muchas posturas encontradas desde un lugar jurídico. ¿Es así o no es así, doctor Codazzi? Sí. ¿Qué le dije? Y tú lo sabes, Pablo. Sé que tienes un secreto profesional como periodista increíble y no lo vas a quebrantar. Sí.